El reloj marca las seis desvelados Soñando ser un cantante La guante me dice que no es hora de soltar los guantes Antes de que eso suceda Mi rap seguirá en la calle Aquí no ganan Si copian hasta el último detalle Estamos dando fire Haciendo que los iconos se callen No me importa el ayer Ando dando el gallo en Miravalle Junto con Fernando López y la pirata Esto es un batazo Bien tranquilo perro Y de repente sientes el vergazo Puros flows y trazos Devoltando un alostazos La leyenda me revisa en mi cine Y hasta en los pipazos Mientras todo va a espacio Cuando menos me lo espero Mi mente está en el espacio Tirando rimas con calidad La versátil La que yo te saco es normal Del tapatillo Y el campesino Traemos un estilo más animal Van listos Todos para detonar la base De cualquier pinche manera Mi bandera te lo hace A mi me vale verga Te apunto en la jeta Que chinguen a su madre Todos esos levas Yo ando tranquilita Nada me marea Fumo buena hierba Que explote en la cabeza Tira un buen estilo A todas las feas Conmigo no compitas Que no das pelea Yo me aviento sola No ocupo de bola Por eso me ves riendo Matando la chora Sexy mamazota Tumbada y bien placosa Me tiran las mocosas Jódanse mugrosas A mi me vale verga A mi no me capea Yo no soy pendeja Yo crecí en la guerra Y respaldada por la escuela vieja Y por la nueva Yo le salí a mi madre Bien hija de perra Perdóname jefita Por tantos desvelos Hoy yo me levanto No quiero caer pa'l suelo Yo lo quiero todo Quiero el mundo entero Que mis rolas zumben Ya deje el mierdero Escribo buen veneno No hago tantas olas La navego bien rana Sácate la mota La chompa bien loca Y sin medicamentos Y todo lo que digo Siempre lo sostengo Aquí no existen huevos Hay muchos ovarios Que yo sé que la muerte Siempre llega y sin horario Es la que me cuida Y me llevará Protégeme santita Hasta el funeral Sigiloso Tranquilo Nunca ando de placoso Como dice el dicho El vivo el gozo Muerto al pozo Yo como seis presgir Siempre peligroso Y como el smooth dog Con los ojos bien rojos Ya llegó su peine Quitense a la verga piojo Ya dije el mugrero Me estaba quedando loco Agarro mi cuaderno Cuando se me prende el foco Con un flow enfermo La rima la coloco Ponen cara de malos Pero no me hacen fotos He conocido a muchos Respeto para poco Los que me conocen Ya saben que estoy bien loco Con los ojos rojos Y pelón a coco Tengo estilo propio Como yo no hay otro Ando pensando en general Para salir del pozo Tengo lo que quiero Yo nunca ando de envidioso Firme con los firmes Y abro a la verga los cotos Muchos piden fotos Piensan que ya soy famoso No me paro de culo No me siento más que otro Pásame la hierba Para quitarle los coco Ya me fumo un toque Voy a forjarme otro en corto Fernando López wey Con la pirata En esa mano Y también en los controles OHC Así no más Ahí quedó 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 Gracias.